Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados y burones me condujeron a la corte de un atono Se me acusaba que no pierde dolores a la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyeran me mandaron fusilar Bueno aparece mi sirena y suelta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Este es el baile del cutiviri que te vengo yo a enseñar Este es el baile del cutiviri que te vengo yo a enseñar Con una mano en la cintura y comienzas a bajar Con otra mano en la cintura y comienzas a bajar Oye Cutiviri del sabor Cutiviri del sabor Cutiviri del sabor Cutiviri del sabor Yo te digo Cutiviri del sabor Cutiviri del sabor Cutiviri del sabor Cutiviri del sabor ¿Dónde están las mujeres? Ok Nosotros Vamos 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 a bailar cutibri para ustedes De una vez que todos ustedes los bailen mirando para acá por favor Todos ustedes Acérquense Queremos verlos cerquitas a todos Acérquense Salen Que el cutibri se baila Una manita aquí Una manita allá Otra manita aquí Una manita allá Cutibri 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 cuta Cutibri 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 cuta Cutibri 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 cuta Cutibri 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 cuta Así se baila el cutibri Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Cuidado Que griten las mujeres Y ellos bailan Y ellos bailan Una manita aquí Una manita allá Otra manita aquí Y una manita allá Cutibri 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 cuta 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 Que suban las mujeres Vengan Sube ¿Querías bailar? Ven, dame la mano Sube Ya más Sube, ven Sube Dame la mano Dame la mano Por allá ¿Quién más? Ven, sube Sube, ven Sube, sube Dame la mano Agarra el disco Ah, vuelta, otra vuelta Que alguien la cargue Cuidado Ok Ok ¿Quién más? Vengan la mano Sube 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 ¿Qué más? Que griten las mujeres Que venga Que venga Que sube ella Dame la vuelta Eso Esas son las mujeres Que no se rajan Que griten las mujeres Falta una Nada más Ahí viene La que mejor baile Se va a Cancún Todo pagado Y ellas bailan Uno, dos Una para esta aquí Una para esta allá Otra para esta aquí Una para esta allá Cutiviri, cutiviri Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Cutiviri, cutiviri Majito, más majito El cutiviri es Hasta abajo Sale 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 la mano Cansada Ok Al revés Al revés Mirando por allá Ok Bailen Y ellas bailan Una para esta aquí Una para esta allá Otra para esta aquí Si no para esta allá Cutiviri, cutivira Hasta abajo Hasta abajo Eh, eh, eh Cutiviri, cutiviri Cutiviri, cutiviri Cutiviri Mirando por acá Las dos manos arriba Las dos manos arriba Ustedes también Con las dos manos arriba Las dos manos arriba Solamente con las dos manos arriba Vuelta Vamos a dar vuelta Dice Vuelta, vuelta, vuelta 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 Vuelta, vuelta Al revés Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vámonos Queremos a Roberto Valle acá arriba Que suba Roberto, 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 Roberto Valle Que se mete en medio En medio, en medio, acá en medio Ponte en medio, donde te más se guste Eso Ok, bailemos Arriba las mujeres Ahora al revés Ahora sí te toca Duro con él Duro One, two Una marita aquí Una marita ya Otra marita aquí Y una marita ya Cuti, biri, cuti, rata, va Eh, 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 eh Muchas gracias Los aplausos Que griten las mujeres Muchas gracias Y agradecemos a todos ustedes Que nos hayan invitado Estar aquí Animándonos Haciéndolos bailar A todos ustedes Gracias Los esperamos el viernes En el Quiracó En el Piano Eliseo Barrientos Mi hermano Mi otro hermano Roberto Barrientos En la batería Los dos tienen los ojos verdes Daniel Silva Cantando para ustedes Se va a suicidar Roger Rogelio En las tupadoras Julio González En las tarolas Juan Carlos Él toca a los bongoces Aplausos El señor Porfirio Barrientos El papá de todos nosotros ¿Vale? ¿No? Bueno, de tren Nada más Ok, ok, ok Pásale Ey, ey Ey Venga Venga para acá Venga para acá Van a ver cómo se baila El Coyole González Vamos en Baila el tubo Ey Vamos a ver la cadera 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 Ey Arriba Ey 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 Rolando Barrientos Un servidor a todos ustedes Esperamos que se libertan Gracias Buenas noches Buenas noches Arriba las mujeres Con las manos arriba Ey 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 Nos vemos, gracias Mucha gracia Buena noche Gracias, gracias, gracias Pública Mucha gracia Mucha gracia Gracias.